Bueno, aquí estoy, son las 8 de la tarde y después de meterme 12 kilómetros de un rompepiernas increíble, he llegado a subir aquí a la cima, junto al límite de la provincia de Lugo con La Coruña, en el término municipal de Guitiriz. La verdad es que la ascensión ha sido dura, pero ha merecido la pena. El próximo día ya continuamos por allá arriba buscando el resto del camino. Por hoy he tenido bastante ya.